Y entre estos fieles que fueron a agradecer, como también hacía cumplir promesas, hubieron pedidos, y uno en particular tiene que ver con este pedido de justicia por la muerte de Fernando Baez Sosa, de parte de una joven, Silvana es un hombre que vino desde la localidad de Zárate, Buenos Aires, y quien también hizo unos trayectos de rodilla hasta la imagen del Gauchito Gil, donde justamente hizo este pedido, justicia por la muerte de Fernando Baez Sosa. Fernando Baez Sosa tenía 18 años cuando fue asesinado brutalmente a la salida de un boliche bailable en Villa Gesell, Buenos Aires, el 18 de enero del 2020. El crimen conmovió a un país, en medio del juicio, una de las promeseras fue hasta el Gaucho Gil, llegando desde Buenos Aires, desde la ciudad de Zárate, y de rodillas pidió justicia por el joven. No conozco a la familia, pero lo hago porque me salió del corazón, explicó la promesera. Que lo asesinaron a golpes, entonces vine a pedir acá al Gauchito Gil que se haga justicia por Fernando. Y de este lado puse la fotografía de los que lo mataron a él, digamos. Soy zarateña, soy de Zárate, de donde son los asesinos de Fernando, entonces no sé si vengo a representar a Zárate, pero a pedir justicia por lo que pasó con Fernando. ¿Entró a Rodilla todo el último trayecto? Todo, completo. Para que los papás de Fer tengan un poco de paz y puedan tener una justicia divina como se debe. ¿Ha conocido alguno de los familiares de Fer? No, de nadie, ni de los papás de Fer y tampoco de los zarateños que lo asesinaron a Fer, porque yo soy zarateña pero tampoco conozco a ninguno. No, simplemente vine a pedir para que se haga justicia por él, nada más. ¿Hace cuánto es devota? Y ya hace 13 años, 13 años que soy devota del Gauchito Gil. ¿El pedido de este año es ese? El pedido de este año es ese.